hoy vamos a construir una torre de jenga cada quien esta a cargo de su lado me la voy a dar de dos piezas una torre con vista en la vida que es eso, arriba mira, mira como va quedando como de eso la, la de este chino bárbaro como vamos a llamar a nuestra obra de arte ¿dónde está el baño?